Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto BOBA. En él se muestra la facilitación de la fase de apoyo de la marcha en el miembro inferior parético. Los objetivos de esta maniobra son facilitar la traslación del peso corporal al miembro inferior parético y facilitar la simetría de paso ya que la mejoría de este parámetro se considera un signo de recuperación en la marcha de las personas con hemiparesia tras ictus. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto BOBA cabe destacar que la él fisioterapeuta debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra cabe recordar que biomecánicamente la fase de oscilación comienza con el pie retrasado respecto al miembro inferior que realiza la fase de apoyo. Además, él la fisioterapeuta debe facilitar el movimiento correcto de la pelvis durante la marcha. Él la fisioterapeuta también debe facilitar el desplazamiento del peso corporal de la persona con afectación neurológica hacia el miembro inferior parético de apoyo. Para ello es importante asegurar que existe separación entre su pelvis y la camilla. Y también debe comprobar y facilitar que el hemitoras de apoyo se alargue y la pelvis se incline. A continuación se muestra la ejecución de la maniobra en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Mamen, ahora vamos a trabajar la fase de apoyo en tu pierna izquierda, conforme sería en la marcha. Entonces, sin ningún problema, si te sirve de referencia apoyar tu brazo izquierdo en la camilla, ahora lo veremos. Y vamos a trabajar, como digo, la traslación del peso a el pie izquierdo. Bien, pues vamos a girarnos, gírate para acá, en esta dirección. Lleva tu mano aquí. Y ahora vamos a colocar tu pie por detrás del otro. Eso es. Y vamos a ir hacia la pelvis izquierda. Vamos a llevar tu pelvis encima de tu pie. Bien, vamos para allá. Perfecto. Y ahí. Sí, que te he parado. Vámonos ahora hacia atrás y volvemos. Muy bien. Piensa lo que te digo, en la dirección de llevar la pelvis encima de tu pie. Vamos ahí. Perfecto. Lo estás haciendo fenomenal. Otra vez. Muy bien. Siempre lo mismo. Tú visualiza colocar la pelvis encima de tu pie. Vamos. Ahí y ahí. Volvemos. Muy bien. Ahí. Perfecto. Si vamos muy rápido me dices. Ahí y volvemos. Vamos adelante y atrás. Ahí y volvemos. Bien. Ahí. Muy bien. Vale. Perfecto. ¿Qué tal? Ahora está fenomenal. Vale. Muy bien. Eso es. Controlando el apoyo para que no se extienda de golpe la rodilla y que tampoco se quede flexionada. Vamos adelante y atrás. Vale. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Atrás. 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 Y atrás. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se cansa la pierna? No. Es como que me cuesta controlar la extensión. Pero bueno. Vale. Muy bien. Pues nada. Terminaríamos aquí. Y después bajar la mano. Vale. Dejamos relajado. Ponemos ya las piernas a la misma altura. Eso es. Y ya estaríamos. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. Estos se detallan al inicio del vídeo. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo. Gracias. Gracias.